¿Por qué la comunicación política cambió? Porque la forma de seducir a los electores, de llamar al voto de los ciudadanos, también cambió. Porque ya no es suficiente la teja, la lechona y la cerveza. El TLC ya no funciona solo. Por eso, si quiere más información de un seminario, de un curso en comunicación y marketing político moderno con técnicas de persuasión, inscríbase y busque información ahí.